Pues nos encontramos aquí en Boadilla del Monte con Francisco Díez Ibáñez, candidato a la presidencia de la Real Federación Madrileña de Fútbol. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y feliz por la jornada de fútbol formativo que tenemos aquí al fondo. Antes de comenzar, ¿cómo prefieres que te llame? ¿Francisco o Paco? Me llaman todo el mundo Paco Díez, mis alumnos, en mi casa y en todos sitios. Así que Paco. Bueno, pues con Paco se queda. Ahora, Paco, cuéntanos, bueno, cuéntales mejor a los espectadores de la Boadilla, ¿quién es Paco Díez? Así, en grandes rasgos. Paco Díez es una persona enamorada del fútbol formativo, llevo 27 años en el fútbol de Madrid, he sido el creador del fútbol 7 y siempre trabajando para el fútbol de Madrid. ¿Cómo persona? Pues soy natural de Lugo, desde muy pequeño he sido en Madrid, me considero un madrileño además encantado y soy padre de familia de cinco hijos y mi pasión es la naturaleza y el fútbol. ¿Qué te ha impulsado a presentarte a la presidencia de la Real Federación Madrileña de Fútbol? Primero, que mi presidente de toda la vida, don Vicente Temprado, no se presenta y seguir al servicio del fútbol de Madrid, sobre todo en la faceta del fútbol formativo, en la cual soy una persona totalmente entregada y enamorada. Lleva 25 años en la Federación, trabajando codo a codo con Vicente Temprano. ¿Qué legado deja Vicente en la Federación y qué cree que puede aportar usted? Me ha encantado que haya dicho legado, porque legado no es lo mismo que continuista. El presidente, aparte de dejar una Federación saneada económicamente al máximo, ha dejado cosas muy importantes como son la eliminación de las tarjetas, el pago de tarjetas, que somos la única Federación territorial del Estado español que no las cobra, y eso puede suponer un montante de 400.000 euros al año, que lógicamente eso saldría de los bolsillos de los afiliados. Otra, la subvención del fútbol base, que es totalmente gratuito, y otra, por ejemplo, es que Madrid tiene una sede social que no ha costado nada al fútbol de Madrid, como es la sede de la Federación de la calle Benjamín Palencia, y sobre todo también la mutualidad. Nuestra mutualidad es una mutualidad que tiene superhábil, no es lo que dicen por ahí que tiene déficit, que devuelve al fútbol de Madrid 135.000 euros todos los años para subvencionar los arbitrajes de las categorías infantiles y que opera a 367 jugadores y jugadoras todos los años de ligamentos cruzados sin coste alguno. Aparte de que tenemos clínicas concertadas por toda la periferia de Madrid, como tenemos aquí cercana la clínica Los Madroños de Brunete. A eso yo no le llamo continuismo, sino lo que le llamo es que voy a coger un legado que me ha dejado el presidente y su junta directiva, de la cual yo he formado parte, y que a partir de ahí voy a constituir un nuevo sistema de trabajo adecuado a los nuevos tiempos, como son las tecnológicas, que se forman parte de mi programa. Como decía usted, ha sido el creador de Fútbol 7. ¿Qué es lo que tiene el Fútbol 7 para que sea su gran pasión? Vamos a ver, el Fútbol 7, yo siempre me emociono cuando hablo de Fútbol 7. Fútbol 7 es una persona que se dedica a la docencia, es el saber transmitir los valores a nuestra juventud en el deporte y en la vida. Entonces, tú cuando ves esto que estás viendo aquí al fondo, niños desde una temprana edad de seis años, siete años en adelante, que están haciendo el deporte que más les apasiona, que es el fútbol, y el deporte más grande, que es el fútbol, aprenden a ser compañeros, a respetar. Creo que eso es algo tan bonito, tan bonito, que yo siento una satisfacción inmensa cada vez que estoy pegado a un campo de fútbol. Y fíjate que llevo 27 años desde lo que lo creé en mi colegio, y cada sábado que salgo a ver esto, pues para mí es una satisfacción inmensa de haber contribuido a la sociedad en el deporte a educar a estos jóvenes para que son los que nos van a sustituir en el futuro en la sociedad española. ¿Y qué mejoraría del fútbol 7? ¿Qué mejoraría del fútbol 7? Pues en el fútbol 7 se puede mejorar como en todo en la vida. Quizá el que seamos muchísimo mejores a la hora de transmitir esos valores. Nuestros delegados de sede, que son esas personas altruistas, que llegan a las ocho de la mañana y se van a las cuatro de la tarde, pues que tengan mejor formación. Porque, como he dicho anteriormente, vamos a aprovechar los medios tecnológicos. Ahora hacemos el acta digital. Yo lo que quiero y voy a conseguir es que todas las sedes del fútbol de Madrid se puedan hacer en directo y grabar los partidos y después ponerlos en nuestra página de la Real Federación del Fútbol de Madrid y los padres puedan ver a sus hijos actuar y los abuelos puedan ver a sus nietos actuar constantemente los sábados. Hablemos ahora más de su proyecto. En líneas generales, ¿qué destacaría dentro de los tres estamentos, ya sean árbitros, jugadores y entrenadores? ¿Qué llevan en el programa para estos tres estamentos? Bien, hay una cosa que sí me preocupa. Es decir, los cuatro pilares que tengo yo en mi programa electoral son la formación, quizá por mis orígenes de formador, la comunicación y el marketing. Creo que la comunicación es fundamental y el marketing vende un producto y las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos van a permitir acercarnos más a la gente. Pero tampoco nos tenemos que olvidar de las finanzas. Es decir, tenemos que buscar medios adecuados para que el fútbol de Madrid esté en primera línea. Si lo voy diciendo por apartados, por los clubs, me interesa que haya un servicio permanente de atención a los clubs. Ese servicio, sobre todo los fines de semana, en donde surgen los problemas de que falta un árbitro, que no llega un árbitro, que un equipo se ha dejado las licencias. Pero mucho más importante es que un jugador se lesione. En este momento hay una tensión nerviosa en el campo y nadie se acuerda de dónde ha dejado el teléfono o al centro médico donde lo puede llevar. Con este servicio de atención al cliente inmediato vamos a tener la facilidad de que una persona llame y se le solucione. También me preocupa, ahí tenemos una espada, yo no le llamaría una espada. Hay que ser transparentes en la vida. Hacienda, a corto plato, a más largo plato, va a intervenir en las formas de fiscalizar a las entidades deportivas. Nosotros vamos a tener un asesoramiento jurídico, deportivo, económico, en la federación gratuito para que todos nuestros afiliados estén bien formados y nunca puedan decir que no se les ha avisado. Si nos vamos por el tema de los árbitros, yo quiero que solo haya un recibo único. Es decir, el recibo único lo que voy a eliminar es la famosa dieta de desplazamiento. Es decir, ¿por qué un señor que a lo mejor vive aquí en Boadilla viene a arbitrar a Boadilla y te pasa un recibo de desplazamiento? No sería muy coherente. También quiero la agravación de los partidos de los árbitros. No con el afán de sancionar al árbitro, sino con el evitar que se vuelvan a repetir esos problemas. Si nos vamos por el tema de jugadores, me preocupa muchísimo. El jugador y la jugadora tienen que formar parte integral de la federación. Abusando y aprovechando las nuevas tecnologías, vamos a tener contactos con ellos constantemente. Pero sí me preocupa la salida de los jugadores. Esos chavales que empiezan en división de honor, en tercera división, y que piensan o les han dicho que pueden ser profesionales, dejan sus estudios, sus trabajos, y después, cuando se dan cuenta que no pueden ser profesionales, se encuentran que no tienen ni oficio ni beneficio. Nosotros vamos a firmar convenios con universidades, algunas muy cercanas de aquí, privadas y públicas y centros de formación, para que haya una adaptación curricular. Eso significa que, al cabo de cierto tiempo, en vez de tardar, a lo mejor, cinco años o tres años en terminar una carrera, terminarán en ocho, pero van a tener una formación para poder incorporarse a la vida laboral. También quiero abrir un sistema de becas, que tengan posibilidad estos jugadores y estas jugadoras, de que cuando termine su periodo deportivo y quieran seguir ligados al mundo del fútbol, puedan tener esa posibilidad de estudiar con un sistema de becas. Si nos vamos, hemos tocado los clubes, hemos tocado los jugadores, hemos tocado los árbitros, yo tocaría la mutualidad. Sí me preocupa nuestra mutualidad, que es espectacular, me preocupa el mejorar el servicio de ambulancias. Voy a hacer un servicio de ambulancias por zonas, en las cuales los clubes tengan los teléfonos y no haya ningún problema de evacuar a alguna persona en cualquier momento. Pero también quiero decir que si en este momento alguno es evacuado por una ambulancia de una empresa privada, tampoco hay problema. Si es urgente, actualmente lo que están pasando es el recibo de esa ambulancia y la mutualidad lo cubre perfectamente. ¿Cómo ve el fútbol madrileño respecto al de otras comunidades autónomas? El fútbol de Madrid, yo veo que yo viajo mucho, lo veo en primera línea. En primera línea, no solo por el número de licencias que tenemos, que son 105.000 licencias, sino también porque estamos ahí en primera línea deportivo. Quiero recordar que nuestras selecciones en este último año hemos sido campeones en cinco categorías. Hay jugadores del fútbol de Madrid por todo el ámbito nacional, entonces el fútbol de Madrid tiene perfecta salud. También quiero decir que tenemos unos entrenadores de primera línea, tenemos 200 entrenadores por todo el mundo, desde Rusia, Arabia, Japón, Estados Unidos. Quiere decirse eso, que estamos trabajando bien en la formación de técnicos. Entonces, entre los jugadores y los entrenadores, eso demuestra que el fútbol de Madrid goza de muy buena salud. Hemos hablado ya del fútbol madrileño. Quería preguntarle sobre la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué valoración haría de la gestión de esta federación? Yo quiero decir que la Real Federación Española es la madre de las territoriales. La gestión, yo solo puedo decir que de la Real Federación Española todos los meses nos llegan 65.000 euros para ayudar al deporte de la Federación de Fútbol de Madrid. Entonces, para mí, siempre que la casa madre nos ayude, creo que es una gestión positiva. Por lo cual, del 0 al 10, ¿cómo lo valoraría? ¿La gestión de la española? Pues bueno, como todo es mejorable, yo le pondría notable. Bueno, antes de terminar, vamos a meternos en aspectos un poco más, digamos, en barro dentro del fútbol, si usted quiere. Escuchamos mucho hablar de corrupción en todos los estamentos de la sociedad, política, economía. ¿Cree que dentro del fútbol también existe corrupción? Vamos a decir, si somos sinceros, la corrupción está implantada en la sociedad. Pero yo creo que el problema viene ni en los políticos, ni en los deportistas, ni en nada. Es en las personas. Porque yo siempre les digo lo siguiente, si tú tienes unos valores y si tus valores te indices que no me metas la mano en la caja, no lo vas a meter. ¿Por qué al español le cuesta muchas veces pagar a Hacienda? Yo contribuyo a pagar a Hacienda y no me importa, me puede doler o no doler. Pero creo que todos tenemos una misión en la sociedad. Y en la sociedad es contribuir a mejorar la sociedad. Yo siempre aplico un lema, que yo estoy en la sociedad para servir a la sociedad, no para servir a la sociedad. Y mi vida va por esos derroteros. Creo que la corrupción es algo inacto de las personas, pero porque no están formadas como es adecuada. La preparación moral y ética de las personas es fundamental. ¿Qué opinión le merece el presunto desvío de dinero público del que acusa el CSD por las ayudas a Haití? Vamos a ver, las acusaciones están. Cuando uno acusa lo que tiene que hacer es, primero, ir a un juzgado y denunciarlo. Con todas las consecuencias. Y segundo, demostrarlo. La presunción de inocencia en la Constitución Española es lo primero que tenemos. No tenemos que... Y hay costumbre de lanzar una piedra y me han dicho, no. No digas, me han dicho. Demuestra que esa persona ha metido la mano en el cajón. Difamar es muy fácil. Difama y algo queda. Bueno, ya para terminar, le voy a dejar el micrófono y quiero que se dirija a los espectadores de Teleboadilla. ¿Y por qué deberían votarle a usted? Yo se lo voy a decir, como hablo, de corazón siempre. Espero que me vote el fútbol de Boadilla por mi ilusión, mi pasión y mi experiencia. Pero aparte, como dice mi lema, sumando entre todos y tendremos un fútbol mejor. Pues Paco Diez, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte el próximo día 8 de noviembre. Gracias a un medio como Teleboadilla, porque creo que los medios de este tipo, que son modestos, modestos en el sentido de medios económicos, hacen una gran labor que otros medios con más poderío económico no lo realizan. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.